a ver ¡Ya! 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 ¿Qué poco ha faltado? ¿Qué poco ha faltado, Juan? ¿Qué poco ha faltado, Juan? Lo siento. Me he perdido de botón. No sé qué ha pasado. Estoy todavía... Te mando cosas del creativo. Lo siento mucho. ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¡No mames! Literalmente... Le quité el bote y estaba aquí encima de este cubito. ¡Oh, Dios mío! Estaba aquí, ¿o qué? ¡No! ¡No! ¡Caño! Estaba aquí, ¿o qué? ¡No! ¡No! ¡Caño! ¡No! 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 ¡No!